Hola Miguel, gracias por el espacio. Hablemos del sector digital. Es una realidad que las empresas están transformando y buscan estar más cerca del cliente de manera remota, así como facilitar las estrategias digitales a todo tipo de segmento. Es por esto que el desarrollo de plataformas, las alianzas estratégicas para ofrecer soluciones digitales y la experiencia del usuario han tomado relevancia en el mercado. A medida que crece la implementación tecnológica, crece también la demanda de nuevos perfiles. Y es por esto que identificamos en nuestro estudio de remuneración lanzado hace unas semanas, nuevas posiciones para el sector digital, tales como Customer Centricity, posiciones de Growth desde la perspectiva de Marketing, Datos y Expansión y también posiciones de Servicio a Cliente y Monetización de Datos. Por mencionarte algunas, estas han sido algunas de las posiciones que han cobrado importancia para aquellas empresas que están avanzando en un ambiente digital. La transformación en todo proceso interno de la empresa necesita el mejor activo, el talento, y no hay nada mejor que contar con el indicado. Muchas gracias.